Me encuentro con los encargados técnicos de la obra Juan y Carlos, ellos me van a comentar cómo se viene trabajando este nuevo proyecto para la vialidad de este sector. Bueno, buenos días, mi nombre es Carlos Villasís, desempeñando de momento las funciones de director de obras públicas del gobierno provincial de Cotopaxi. Nosotros siempre hemos estado pensando en dar otras alternativas para el mantenimiento vial y hoy pues estamos trabajando en este tipo como es la estabilización de bases granulares con cemento. ¿Algo más que usted pueda acotar a este trabajo? Sí, bueno, es importante saber que esta es una alternativa que a la final disminuye costos y nos da algunos beneficios. Adicionalmente es importante indicar que acá se hace el trabajo con la colaboración de la gente y aquí realmente la comunidad nos ha colaborado mucho, están muy entusiasmados. Entonces todo hace que este trabajo sea muy atractivo realmente. El señor prefecto nos había comentado que este tiene un ahorro casi del 60%, ¿esto es verdad? Sí, realmente, miren, para tener una idea, nosotros cuando hacemos un mantenimiento de vías, un lastrado por decirlo, tiene un costo similar a lo que estamos haciendo ahora, pero el lastrado nos dura, en el mejor de los casos, un año, nos durará seis meses o en el primer invierno a veces desaparece. Con el trabajo que estamos haciendo ahora mínimo tenemos garantizado para que nos dure tres años mínimo, podría ser un poco más dependiendo del tráfico y todo eso, entonces realmente sí hay un ahorro. Gracias. Gracias.